Gonzalo, primera ronda, si no me equivoco... Ah, no, no, si todas las jugadas van a pasar en Sudáfrica. Bueno, da igual. Primera ronda sigue siendo. Primera ronda en Abu Dhabi. ¿Qué tal? Dos menos. El campo no está para muchas tonterías tampoco, así que es un buen resultado, ¿no? Sí, no me puedo quejar, obviamente. No he estado muy fino desde el T, con lo cual es un campo que, si no estás fino desde el T es complicado, porque te metes en el RAF, que sé que es muy pesado. Y luego, pues, el Paz se me ha frío un poquito los segundos nueve, pero la verdad es que con los hierros he estado extraordinario, le he pegado la bola muy bien y me he dejado muchas oportunidades de Verdi. Es una pena que se me ha frío un poquito el Paz y falla otros Paz cortitos para Verdi en los segundos nueve hoyos, que podrían ser una muy buena vuelta, ¿no? Pero igualmente un menos dos es un muy buen resultado. Y un gran sabor de boca para acabar, ¿no? Un patito que han sido cuatro o cinco metros. Sí, un poquito menos. De Verdi en el hoyo nueve, ¿no? Sí, sí. Eso siempre, como bien dices, te deja buen sabor de boca, porque el día no estaba fácil, ¿no? Todo lo que sea hoy va a tirar el campo. Curiosamente ya nos pasó la semana pasada, ¿no? Estuvimos practicando las vueltas de práctica en Sudáfrica con un viento. Llegó el día del torneo y cambio y ha pasado exactamente lo mismo hoy aquí en Abu Dhabi. Después de dos días practicando con un viento completamente diferente al que nos hemos encontrado esta mañana. Y, bueno, yo creo que el campo está, no cabe duda que diferente, pero, bueno, también yo creo que los pares cinco, por ejemplo, hoy están asequibles. Exceptuando el hoyo dos, los demás, pues, se puede llegar de dos. Y, bueno, yo no he sabido aprovechar esos pares cinco en tanto en cuanto, pues, no he metido los tres en la calle. Oye, Gonzalo, para acabar y aprovechando ya este pequeño atraco a principios de temporada, cuéntanos algo si es que hubiese alguna novedad del Madrid Máster. Si estáis ahí, si ves alguna posibilidad, ¿qué podemos contarle a los madrileños y, en general, al golf español al respecto? Me encantaría darles buenas noticias, pero por ahora no las tengo. Pero, bueno, en la oficina seguimos trabajando duro para, ojalá, si no este año, el año que viene. Porque, bueno, como sabréis también, pues, viendo el calendario, la semana del Madrid Máster no la han respetado este año, ¿no? Y han movido el torneo de Perú y más. La cuestión sería meterlo en mayo, ¿no? Sí, a lo mejor en mayo, pero si en mayo lo que tiene es que ya nos quedamos sin tiempo. Pero, bueno, ojalá, ojalá podamos retomar ese torneo. ¿No lo descartamos todavía para 2013? Eh, muy difícil. ¿Muy difícil? Bajas probabilidades, pero, bueno, vamos a ver si lo recuperamos en 2014. Vale, para 2014, entonces. Venga, muchas gracias, Gonzalo. Gracias. .